Hoy te voy a presentar los tres mejores bots de música que aún siguen funcionando. En la caja de comentarios te dejo lo que es mi servidor de Discord para que te unas y para que recibas ayuda de cualquier tipo que sea referente a Discord. El primer bot es Betzera. Lo invitamos mediante la utilización de su enlace que está en la descripción de este video. Seleccionamos lo que es nuestro servidor de Discord y continuamos todos los pasos. Lo increíble de este bot es que puede estar completamente en español, mediante la utilización de su página web. Lo único que tenemos que hacer es iniciar sesión en su página web, vamos al apartado que dice local, seleccionamos el idioma en español y para reproducir canciones ponemos en signo más, play y el nombre de la canción o el enlace de la canción. Y a partir de ese momento el bot ya estaría reproduciendo lo que son las canciones, sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a los siguientes. El segundo bot es FredBot. Nuevamente la invitación a la caja de los comentarios. Lo único que tienen que hacer es ingresar a un canal de voz, poner punto y coma, doble veces, después play y el nombre de la canción. El bot te da una lista completa. Podemos seleccionar varias canciones o una simplemente colocando los números. Este bot está bueno también. Sí, completamente funcional. Ahora vamos con un bot demasiado básico pero completamente funcional. Octave. Este bot permite reproducir canciones con la utilización del guión bajo. Ponemos guión bajo, play y nuevamente el nombre de la canción. Para ver su lista de comandos ponemos guión bajo, help y este comando también aplica a los otros bots pero con el signo correspondiente al bot de música. Si tienes problemas, en la caja de los comentarios tienes mi servidor de Discord y te invito a dejarme una suscripción.